Hola amigos, soy la señora Sheila. En esta ocasión para presentarle mi linda decoración de Blippi. Empezamos haciendo la pared de fondo, de 3 metros, para un local pequeño. Hicimos también los corridos de tela. Acá se ven todavía los corridos un poco descolijos porque recién los hemos colocado. Blippi es un tema muy bonito porque enseña a los niños todo lo que son juegos de transporte, aéreos, terrestres, marítimos. Acá están nuestros materiales que tenemos para la decoración. Aquí estamos armando lo que es las patas en cubos, en cubos iluminados. Acá vemos ya los corridos ya bien trabajados, ya le dimos su acabado, su toque que son en las uniones los globos para que se vea bonito, los colgantes que son las terminaciones para que se vea ok. Le da su toque y estamos remarcando el panel de la pared de fondo, que es una pared de fondo de 3 metros igual que el panel. Acá estamos empezando a hacer la presentación de mesa. La presentación de mesa generalmente siempre empezamos por los hotkeys, por lo que los hotkeys siempre van al fondo. En la torre que colocamos, dos torres, nuestros hotkeys temáticos, armamos la mesa en tres niveles. Las decoraciones altas que son en la parte de atrás. Todos nuestros bocaditos temáticos porque Blippi se caracteriza por su corbata y sus tirantes. Y su camisa celeste y su pantalón jean. Vemos nuestra torta. Colocamos nuestra torta igual, la torta del primer piso que es su tirante, le pico su corbata y en el segundo piso tratamos de simular como si fuera su cabeza. Y colocamos en la parte superior las decoraciones de los tres temas, de que se trata Blippi, de transporte aéreo, marítimo y terrestre. En esta ocasión lo hemos hecho las decoraciones con papel de arroz. Ahora colocamos los centros de mesa. Siempre como bien estamos tratando de distribuir las decoraciones. Tratando de armar poco a poco se va distribuyendo las cosas en la mesa para que quede lo más bonito posible y sobre todo que no se vea cargado sino que se vea bien distribuido. La equidad es lo importante en la mesa, que se vea parejo a ambos lados para que se vea profesional el trabajo. Primero dejamos listos todos nuestros centros de mesa porque siempre a la hora que se transporta se desmila porque no se puede llevar todo armado. Entonces siempre hay que tratar de renovarlos. Y una vez que ya lo tenemos todo armadito, todos armados nuevamente, prolijo como ya dice, ya los empezamos a colocar. Y lo aseguramos con las rueditas con silicona porque se no ruedan. Y lo estamos distribuyendo. Dándoles el toque a la mesa para que quede toda pareja. Quede bien, quede bonita. Distribuimos los centros de mesa al igual que los bocaditos. Ya sabemos que en la parte de atrás los centros de mesa altos, al medio los centros de mesa medianos y adelante todo lo que es bajo. Al menos sobre todo cerca a la torta. Tiene que ir bocaditos bajos para que la torta tenga bastante realce. Ahí estamos en los bocaditos bajos. No va a tapar la torta pero sin embargo estamos distribuyéndolo. Y queda muy bonito. Acá estamos colocando los besos de mozo que son temáticos. Pero nosotros no decoramos los dulces en sí, sino los forramos de manera temática para que los bocaditos siempre estén forrados. Porque es peligroso que decorar los mismos bocaditos. Aparte de que se manipula mucho, también tendría que estar expuesto. Y es un poco peligroso para los niños. Esta es nuestra linda torta de dos niveles. Este es queque inglés con chispa de chocolate que es muy agradable. A los niños les encanta el queque con chispa de chocolate. Esta está forrada y decorada en masa elástica. Igual todo lo que son las... Es la decoración de transportes. Está hecho en papel de arroz igual que en la cara de mi pino. Es una torta bonita temática. Está toda la presentación. Las paletas iguales. Su porta paleta temático con la carita de mi pino. Los centros de mesa. Los cat cakes que igual son... Bien temático porque está su corbata, sus tirantes y sus botones de gripe, ¿no? Que es la ropa característica de gripe. Ahí están nuestros portafotos. Nuestras bochetas igual. Temático. Nuestros centros de mesa. Con los tractores de diferentes modelos. Que es el tema, ¿no? El número dos, como les dije, siempre destacándose. Porque es el número de años que está cumpliendo el niño. El niño Dylan que es... Este... Que cumplió dos añitos esta vez, ¿no? Todos los centros. Igual le pido a cada uno de ustedes, amigos, seguidores, que compartan este video en sus redes. Es un apoyo que nos brinden. Nosotros siempre subiremos nuestros videos. A la vez como para que ustedes también, nuestros amigos decoradores, también puedan un poquito detener un poco de influencia, ¿no? De lo que es de Shale Eventos. Ahí está también otro tipo de tractor arenero. Unos comipí. Y este... Estos son los potecitos. Con lentejitas. Y bueno, hemos puesto también este... Todo decorado al tema. Según los colores, como ustedes saben. Todos nuestros bocaditos están forrados y decorados según el tema, ¿no? O sea, los chocolates. Los bombones. Los besos de Mose. En este caso estos son los besos de Mose. Están todos forrados y decorados. Todo temático. Y así vamos avanzando. Ya vamos avanzando a lo que es la decoración. Prácticamente ya está casi lista. Ya el panel de fondo está bien remarcado. La mesa prácticamente ya está presentada. Está lista ya con todos los bocaditos. La torta. Igual hemos... Decoramos lo que es el estante tipo casita. Y ya hemos agregado a los corridos de tela nuestras figuras temáticas de metro veinte, ¿no? Igual en el techo hemos colocado globos y pompones. Ahí están nuestras figuras temáticas de las tibias que se ve muy bonito. Es un toque diferente a otras decoraciones, ¿no? Hicimos nuestros colgantes también. Y los corridos son... Es un toque muy bonito que se le da a las decoraciones. Y a la vez se ve elegante, ¿no? Un toque elegante dentro de la infantil. Prácticamente ya estamos acabando lo que es la decoración. Estamos armando el arco de globos. Y son adicionales que hemos hecho al paquete uno. Que es la... Que la mamita ha hecho al paquete uno. Que es el estante tipo casita. Y este... El arco de globos, ¿no? Ahí está prácticamente ya todo listo. Solamente falta colocar el arco y este... Y tematizar los cubos, ¿no? Ya todo terminado. Hemos colocado el arco de globos. Hemos tematizado las patitas de cubos. Los cubos con las zapatillas del hippie. ¿No? Y igual la caja de regalos. También es, este... Similar, ¿no? Como la... El polo de Blippi con su corbata y sus botones. Sus tirantes, ¿no? Y incluye el nombre de cumpleañero, ¿no? Que también es temático. El nombre de cumpleañero, igual con las letras de Blippi. En este caso es el cumpleaños de nuestro amiguito Gilan, que cumplió dos años. Hecho, este... Por su mamita, que nos contrató con mucho amor, mucha dedicación para su hijito. Amigos, no se olviden que somos Shale Eventos y Fiestas. Siempre estamos subiendo videos de nuestras decoraciones para que los papitos puedan ver cómo es el trabajo que realizamos. Y también para que los que decoran puedan tener una idea de lo que es hacer las decoraciones para que todo sea temático, bonito y sobre todo bien prolijo. Para que el dueño del santo disfrute este día especial y sus padres también sin muchas preocupaciones. Y ya prácticamente se encuentra todo listo y acabado para que festeje, ¿no? Para que se realice la fiesta de cumpleaños. Gracias amigos, no se olviden compartir en sus redes y darle un me gusta a nuestro video. Que es para que nos incentiven a seguir subiendo más videos, ¿no? Les agradezco a mis seguidores como siempre y nos vemos hasta el otro video. Gracias.